¡Muy buenas chicos y chicas aquí Opsys en la relación de un nuevo gameplay de Rainbow Sixish! Pero atención, ojo cuidado, que quiero darles yo a ustedes una advertencia Preparen su mente, preparen sus oídos Porque, ojo cuidado, escucharan ustedes el grito más sensual, más seductor Que van a escuchar ustedes en su vida Así que yo, desde aquí, les quiero dar un consejo Y es que preparen desde ahora su mente Porque les pueden llegar unos pensamientos un tanto calientes Antes quiero recordarles que en la descripción tienen el link de mi canal de Twitch Para que vayan a seguirme, porque por allí es donde hacemos todos los directos todos los días Y dicho eso chicos, ahora sí que sí, los voy a dejar tranquilos Con esta partida y el grito varonil sensual y seductor de Papa Opsys ¡Cuidado! ¡I'm running! La Ash no habla, tío, no sé qué le pasa ¿Qué fue el flash trap? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¡Pero ver! Tío, ¿qué está pasando? ¡Bro, qué está pasando! ¿Qué está pasando, chicos? ¡Gracias! Quiero picar a Frost Bueno, quiero picar a los dos Leave your drone there What is Frost? 20 seconds Try to push in Move, move, 10 seconds I know 10 seconds remaining Nice 5 seconds left Nice Thank you Thank you, thank you Vale No ha estado mal eh No ha estado nada mal Eso si tengo que decir Que tengo el **** ahora mismo Que no me cabe el pelo de una gamba Hay que decir la verdad chicos Hay que ser sincero en la vida ¿Tiene mute? Joder, es que no me ha identificado a nadie loco Jejeje Esa ventanita Medio abierta, medio cerrada Como que no me, no me inspiro mucho por Dios ¿Qué ustedes dicen? Lo tienen Valkyria Estoy casi seguro de ello Piano clear Ok, Valkyrie, Valkyrie lobby Valkyrie lobby Cuidado 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 Valkyrie, Valkyrie lobby Cuidado Nice Valkyrie lobby Eh, tío Es que quiero entrar Pero no puedo entrar solo por amarillas Que es que me matan Osea, solo no puedo loco Creo que Es que se me van a matar Lo voy a subir Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder, poder Se fue arriba, ¿no? Se fue arriba, ¿no? No Es que esto lo no puedo subir Es que me van a matar Me van a matar Esa es lo que es que la chica de este me buena suerte Ponlo donde sea brother pero ponlo Ah, que el tiene esto abierto, porque eres el puto amo, no? Y los seas, y los seas Pero que hacías ahi rata, que hacías tumbada en el suelo rata, que te tienen el defuser plantado Que te tienen el defuser plantado y estas ahi tumbada en el suelo esperando que? Ese grito ha sido totalmente de susto, loco de susto, no me lo esperaba ahi pero para nada El defuser plantado y ella se tiene en el suelo ahi, bueno que vengan ellos, que vengan ellos Que yo no tengo que ver con la vida El grito baronil, dice Jack El grito baronil no se puede quejar, no se puede quejar, no se puede quejar No se puede quejar ese grito Weeo Weeo Me la he jugado, ahi No me han matado porque no había nadie ahi, ahi, es una cabeza que yo vi ahi, si, no? si Eko en Ey Eko en Ey Eko en Ey ¿Qué? Eh, yo he got the stairs ¿Qué stairs? ¿Yellow? Capital, no he got the stairs WTF WTF Comor Ok. Salt, brother ¿Qué puto somos mi equipo? I'm running, Ike Ok, B is here I'm coming in Joder, tendrás que dejarme entrar a mío Nice Plant him behind you Oh, nice, no plan Me han vuelto a la oxy por el hacker Pero que yo he hecho, que he hecho yo, bro, eh No digan esas cosas, que luego viene Ubisoft y comienza a bajarme puntos Así porque sí, yo creo que es por ustedes Yo creo que es por ustedes que Ubisoft me está bajando puntos Últimamente Where, where, where Es que esta gente ataca rarísimo, bro O sea, le quedó un minuto y no han hecho nada Where No me estoy enterando de nada, loco O sea, es que, what the fuck Venga ya Venga ya, tío Venga ya, tío No me estoy enterando de nada, o sea, no Dan info, pero como que no info certeras Como que no, como que no me cuadra Lo que ellos dicen con lo que realmente está pasando en el juego Visa, Visa, Visa ¿Dónde se ha metido? ¿Pasó el problema? No lo veo ¡Wow, loco! De verdad, sabía que me la iba a meter Sabía que me la iba a meter Cuando vi a IQ Visa, Half HP Cuando vi que no la podía yo ver a ella Dije, yo verás tú como me sale y me la da Creo que tengo un refuerzo, ¿no? Sí, tengo un refuerzo, pero no ¿Puedo hacer un refuerzo, chicos? Acá No, ahora estás trabajando el boom ¿Ha? ¿Puedo hacer un gros dona? No se donde esta procurando la Tish Cover yellow please Tachir Será la luz del Tachir como se ve no? He visto como esta como un puto guardia Puto amo Te agardo Se mata Cuando se va el puto fuego Me agarra Me agarra Me agarra No te voy El malo te llamas El malo El malo El malo ¡Sí! ¿Qué es el último? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Visas? ¡Visa! ¡Visas! ¡Visas! No te pegas, chicos. No te pegas, por favor, estamos defiendiendo. No te pegas. Se atreven a dejarse matarlo y meternos en prórroga por estar buscando una sola kill. ¿Qué es el favor? Oh, hay hielo usted. ¡Cover hielo, cover hielo! ¡Cover hielo, cover hielo! ¿Hielo usted? ¿Sure? Outside, garage. Left, left. No te pegas. Left the camp. Llegué, confío. Nice. ¿Dónde voy? Nice. Me ha asustado como venía para arriba de mí como una loca. No sé si sabía que yo estaba aquí o qué. Pero venía súper lanzada. Un paquete, porfa. ¡Ay! ¡Paquetel! 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 Vale, vamos a ver que no puede tocar en este paquete, chicos. Bueno, sí, vamos a abrir el paquete. El paquete va a pagar que no puede traer. Ojo. Y repetía. ¡Uf! Pero me dieron un montón de pasta, eh. 1155. Ok, no me voy a quejar. Bueno, chicos. Hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle un buen, buen me gusta. Que sea totalmente gratis. Suscríbanse al canal si no le están. Y síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción y mi canal de Twitch. Y dicho esto, chicos. Ahora sí que sí. Me voy a ver si te veo en un próximo vídeo. Dale.